Sí, pero gracias a Dios, como ellos dijeron, que era un paro pacífico, normal. Y hasta mientras ellos se mantienen así, nosotros también estamos en la misma actitud. Nosotros somos grandes amigos, el sindicato, principalmente Villa es un gran colaborador de la policía. Y que se mantengan así, en apoyo a su chofer, nosotros estamos en apoyo a nuestro oficial. ¿En el día de mañana que se conoce la medida de cohesión? Se tomarán la medida de lugar. Igual, no, darle protección total al Palacio de Justicia para que no pase lo que ha pasado anteriormente, que es lo más importante.